Porque claro, conviene que ante el riesgo de la depresión, no solamente económica, sino psíquica, general, que nos puede invadir a todos, pues tengamos muy claro de dónde vienen los males y un psicoterapeuta puede, sabiendo todo esto, manejar un poco toda la complejidad para tratar de curarnos. Al final yo tenía la sensación, cuando nos decían que fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de los bancos parece que no hay salvación, pero vamos a tratar de salvarnos, todos. Pero yo diría que no todos los bancos, porque ellos mismos ya empiezan a hablar, aunque el nombre técnico no es el mismo, de bancos malos. Entonces, seamos teológicamente rigurosos, los bancos malos se van al infierno. Y los buenos irán al cielo, como siempre, como ha sido toda la vida. Y por tanto, si ellos mismos empiezan ya a reconocer que hay bancos malos, quiere decir que el sistema no es tan homogéneo como parece, pero realmente creo que el cuadro que nos has presentado es el que hay y ha sido para mí muy instructivo y muy realista. José Manuel, con la misma franja horaria, tienes la palabra. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Muy bien. Pues, ¿de qué manera podemos ir elaborando, a través de la voluntad de los Estados, modelos nuevos, modelos nuevos que permitan apoyarnos en la defensa de nuestros derechos y, en particular, de esto que hemos llamado los derechos humanos? Y, a lo largo de todos estos días, hemos, de manera reiterada, recordado la emergencia de determinado tipo de derechos que les hemos catalogado de una manera bastante genérica como derechos de una tercera generación, pero también hoy, incluso Lourdes hablaba, venería, de una cuarta y una quinta generación y colocaba estos nuevos derechos en una quinta generación, ampliando, de alguna manera, el panorama o el abanico de posibilidades. Es evidente que, a lo largo de todas estas reflexiones que hemos estado haciendo durante estos días, hemos perfilado la necesidad indudable de que los crímenes económicos y financieros pudiesen ser catalogados como crímenes de lesa humanidad en un marco de lo que sería el eje ferenda, es decir, algo que, en definitiva, hay que hacer, pero que no se ha hecho. Más, sin embargo, en el marco de la acción de la creación de los derechos humanos que iría paralela a esta otra acción de lograr, pues, un tipo penal que realmente afecte a este tipo de crímenes, en el marco de los derechos humanos sí podríamos hacer una elaboración de carácter conceptual en donde, en alguna medida, pudiésemos hablar de un derecho a la supervivencia, de un derecho humano a la supervivencia ante los elementos que generalmente están acusiando hoy a nuestra sociedad internacional. Pero cuando hablamos de la expresión o elaboramos la expresión de derechos humanos, se refiere, obviamente, a un conjunto de facultades, conjunto de facultades que, en cada momento histórico, esto es importante, concretan valores de dignidad, de libertad y de igualdad humana, y que están reconocidas o que hemos logrado reconocerlas a lo largo de todo el proceso histórico en instrumentos jurídicos de carácter internacional. Obviamente, cuando hablamos de derechos, entonces, emergentes, estamos hablando de aspiraciones, de ciertos derechos que queremos que sean reconocidos y que sean incluidos en estos instrumentos internacionales, pero que aún, a lo mismo que ocurre con el tipo penal que estamos discutiendo, en el eje ferenda, no están incluidos, pero que hay voluntad de que realmente logremos elaborar e incluirlos en estos tictos jurídicos vinculantes. Obviamente, esto quiere decir, cuando hablábamos de generación, primera, segunda, tercera, incluso cuarta o quinta, generación de derechos humanos, esto quiere decir algo importante, y es que los derechos humanos, los derechos de los seres humanos, no se pueden parar, es decir, que están en continua evolución y en continua reivindicación, porque, en definitiva, siempre van a surgir nuevas necesidades, como lo estamos viendo a lo largo de estos dos días de trabajo en Torres. Eso también presenta un axioma que es el siguiente, todos los derechos humanos, en algún momento, han sido derechos emergentes. Por tanto, todos los derechos humanos, en algún momento, han sido derechos reivindicados, pero no satisfechos. Y es en el momento en el que estamos ahora tratando, justamente, de buscar que en esta nueva generación podamos colocar el derecho a esta básica supervivencia humana. Es evidente también que se necesita para ello que, de alguna manera, los propios Estados, ya que estamos hablando en el tema aquí, cómo reaccionan los Estados, los propios Estados se comprometan en incluir estos nuevos tipos de derechos en instrumentos de carácter internacional. Y ya vimos, como ejemplo, en la cumbre de Naciones Unidas en Copenhague, cuando se planteaba el nuevo protocolo para Kioto en el 2010, cómo justamente aparece, o este es el momento oportuno, para comenzar a hablar del derecho al medio ambiente, un medio ambiente adecuado y una calidad de vida también adecuada. Es decir, que con ello se perfiló la posibilidad, desde el punto de vista internacional, de alcanzar un nuevo reto. Otro reto también, y lo dije esta mañana, es el derecho humano a la paz, que parece también algo fundamental, y que, de alguna forma, en la Asociación Española de Derecho Internacional, de Derechos Humanos, está trabajando, estamos trabajando, para tratar de integrarlo en el marco también de las Naciones Unidas como un nuevo derecho. Pero entonces, la pregunta es, si estamos hablando de derechos humanos emergentes, ¿qué pasa con aquellos derechos humanos de la primera y la segunda generación? Pues, obviamente, ¿se puede decir que son viejos derechos? No, no se puede decir. Son derechos, incluso, que en la actualidad no siempre están siendo respetados. Esto quiere decir que esa reivindicación original de defensa de derechos humanos, de primera y segunda generación, que luego veremos cuáles son, porque también se han dicho esta mañana, no quiero volver a repetirlo, pero que, en definitiva, no se ha concretado tal como, de alguna manera, se pudiera suponer, aunque estén integrados en instrumentos jurídicos de carácter internacional. Y esto es una tendencia que hay que seguir trabajando, porque existe una diferencia importante entre la conceptualización de un derecho y su aplicación práctica. Y un ejemplo, por dar algunos matices, lo tenemos en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2009, en el asunto Muñoz Díaz contra España, donde se vio con claridad cómo se reflejaban contradicciones entre el reconocimiento teórico de un derecho y su aplicación práctica. Por tanto, es importante que ahora que estamos hablando de esta nueva generación, también estructuremos de una manera lógica y coherente cuáles van a ser los elementos que favorezcan esa efectividad. ¿Y por qué hablábamos de estas generaciones? Pues fue una idea que planteó Karel Basak en su curso de la Haya en 1974. Fue él quien dijo que los derechos humanos de la primera generación eran derechos de carácter individual, que en definitiva eran derechos de la personalidad. En cambio, los de la segunda generación se referían a las colectividades, eran derechos en definitiva que marcaban un acento en los derechos sociales. Y finalmente él habla también de los derechos de la tercera generación y le llama los derechos de la solidaridad. Porque en definitiva lo que está haciendo Karel Basak es decir, si en la Revolución Francesa hablábamos de libertad, igualdad, fraternidad, en la actualidad el término fraternidad se podría interpretar o elaborar mejor con el término de solidaridad y es por ello que le bautiza como derechos de la solidaridad. Hay dos elementos que marcaban en estas dos primeras generaciones las claves fundamentales para su funcionamiento. El primero era la idea de la dignidad inherente a todo ser humano, dignidad inherente a todo ser humano y por tanto protección, defensa y garantía de esa dignidad. Y por otro lado, y este es el tema importante, y por otro lado, la referencia a los límites del poder, siendo los derechos humanos uno de los límites fundamentales y tradicionales del poder omnímodo de los Estados. Es decir, que era fundamental que ahora que estamos hablando de Estados, que sean justamente los Estados los que también encuentren el valladar, la cortapisa, el límite de sus acciones junto o frente a los derechos humanos. Fue René Jean Dupuy quien en otro trabajo en la conferencia también en la Academia de la Haya habló del derecho de injerencia que se oponía de alguna manera al artículo 12 de la Carta de Naciones Unidas que hablaba de la competencia interna de los Estados, la domestic jurisdiction de los Estados, en donde en el interior del Estado cada Estado puede hacer lo que considera oportuno sin injerencia de otros Estados. Pero él dijo, cuando se violen los derechos humanos hay también capacidad de injerencia, que también tiene una doble cara, hay que tenerlo en cuenta, porque en muchos casos los Estados Unidos han hecho injerencias que no debían hacer. Pensemos en Haití, por ejemplo, y en otras tantas. Pero es importante también ver esta cuestión. Habría que decir que con la Revolución Francesa surgen aquellos derechos de la primera generación, libertad de credo, expresión, voto, derechos a no sufrir malos tratos, pero se sabe o se ve que de alguna manera resultan estos derechos civiles y políticos, son derechos de carácter civil y político, resultan insuficientes y que era necesario complementarlos. Pero no será hasta finales del siglo XIX, principios del XX, cuando gracias al movimiento obrero y a la aparición de partidos de ideología socialista, es cuando se empieza a calificar a los derechos civiles y políticos como derechos meramente formales y que no garantizan otro tipo de derechos como los derechos económicos, sociales o culturales, derecho al trabajo, derecho al alimento, derecho a la educación. Y se considera entonces a partir de ese momento como la dignidad humana descansa tanto en los derechos civiles y políticos como también en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, aquí surge una segunda generación de derechos y si la primera estaba o iba de la mano de la Revolución Francesa, esta segunda va a ir de la mano de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana generando así una nueva actitud de derechos que se reivindican como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la seguridad social. Pero tengamos en cuenta y lo decía esta mañana Ormazábal justamente, ayer concretamente, que esto no significa que el derecho de primera, segunda o tercera generación tengan una categorización de superioridad de unos sobre otros o de merma de unos sobre otros sino que por el contrario todos en sí mismos realizan o configuran un conjunto unitario que no debemos perder de vista porque si perdemos de vista obviamente se debilitan estas categorías. No voy a entrar en la internacionalización de estos derechos porque hoy Lourdes y varios más hablamos de cómo surge después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio nazi cómo surge justamente la necesidad de crear una Carta de Derechos Fundamentales, una Declaración de Derechos Fundamentales y luego los dos pactos, los importantes pactos de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que no hacen otra cosa que asumir esto que se había ya dado en la realidad histórica y de esa forma darle no solamente una cobertura de carácter teórico porque está esa cobertura de carácter teórico en la propia Declaración sino también en estos pactos un elemento mucho más garantista y más efectivo. De esta forma podemos hablar de que estamos abriendo sobre todo a partir de los años 70 una nueva frontera de los derechos humanos. Si la Revolución Burguesa y la Revolución Socialista hace la primera de la Segunda Generación yo a veces me pregunto si no ha sido la Revolución Anticolonialista de la década de los años 60 en Naciones Unidas las que genera justamente este derecho de la solidaridad este nuevo derecho esa nueva corriente de los derechos de la tercera generación. Y en estos derechos de la tercera generación encontramos entonces en esta nueva frontera el derecho al desarrollo el derecho a la paz el derecho al medio ambiente el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad o el derecho a la asistencia humanitaria y yo agregaría aquí justamente en este contexto en el cual nos encontramos el derecho a la supervivencia económica que es en definitiva un derecho de la solidaridad de esos pueblos que no tienen capacidad para sobrevivir por efecto de la especulación por efecto de los grandes truos de las grandes compañías y que en definitiva no están pudiendo levantar la cabeza como deberían pero hay que decir que de esta nueva generación de tercera generación solo el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad es el único que ha sido reconocido en convenios de carácter internacional de alcance universal y muy limitadamente muy limitadamente esto tenemos en dos o tres convenios nada más Montegobey el derecho de la luna en fin y muy pocas referencias al patrimonio común de la humanidad es decir que en definitiva tampoco se ha hecho un gran avance pero son derechos en estatus nascendi es decir son derechos que están buscando un reconocimiento y un instrumento jurídico en el marco de las Naciones Unidas y para ir terminando me quedan cinco minutos simplemente una referencia a algo que se ha hecho en Barcelona en Barcelona en el Forum Barcelona 2004 se planteó la Carta de Derechos Humanos Emergentes y esta carta que fue como un borrador dio lugar a la creación de un comité de un comité de redacción que elaboró un diálogo sobre los derechos humanos necesidades emergentes y nuevos compromisos y esto llevó a la reunión de Barcelona se realizara en el 2007 en Monterrey una segunda reunión en donde de la carta se pasó a la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes ¿y qué derechos humanos recoge? ha recogido el derecho al agua que hablábamos ayer o antes de ayer ayer concretamente el derecho al agua y al saneamiento el derecho humano al medio ambiente los derechos relativos a la orientación sexual y a la identidad de género que es fundamental también con un nuevo camino de reconocimiento los derechos relacionados con la bioética y este que es interesante el derecho a una renta básica y dentro de esta declaración se destacan una serie de valores dignidad vida igualdad solidaridad convivencia paz libertad y conocimiento basados en unos principios principios de seguridad humana principios de no discriminación principio de inclusión social principio de coherencia de horizontalidad de interdependencia y multiculturalidad de participación política de género y de responsabilidad solidaria y este catálogo de derechos se apoya en un sistema que tiene que fortalecer la democracia pero hablábamos también estos días que a veces ahora en España a través de decretos leyes nos estamos encontrando en un modelo de democracia autoritaria un modelo que no se regula a través del sistema parlamentario tal como debe ser y entonces hablan ellos que hay seis características que habrá que tener en cuenta un derecho a democracia igualitaria un derecho a la democracia plural un derecho a la democracia paritaria un derecho a la democracia participativa un derecho a la democracia solidaria y un derecho a la democracia garantista es decir que en definitiva estamos viendo que hay esfuerzos que no somos nosotros los únicos que nos estamos moviendo que algo se está moviendo en la sociedad y que por tanto estamos reclamando no sería mala cosa y tú también lo apuntaba Martín Payín que en un próximo curso ya elaboráramos más a fondo todo este tipo de cuestiones elaboráramos los tipos penales necesarios elaboráramos una declaración de este derecho a la supervivencia humana y por tanto podríamos realmente de un modo u otro ir planteando nuevas vías nuevas declaraciones y sobre todo nuevos retos no olvidemos lo que decía Confucio que es el buen gobierno el buen gobierno es que los que están fuera se sientan atraídos y los que están dentro se sientan felices y que más le preguntaba y además no cansarse y esa es la clave y nosotros no nos vamos a cansar muchas gracias aplausos